Ruiz Escudero vuelve a fallar en su promesa de mejorar las condiciones de 700 trabajadores de PAC o lo que es lo mismo, puntos de atención continuada. Escudero vuelve a los titulares por su gestión en materia de sanidad. Los sindicatos presentes en la mesa sectorial de sanidad han convocado una huelga indefinida a partir del próximo martes 25 de octubre, coincidiendo con la apertura prevista de los 78 puntos de atención continuada, como decíamos PAC, en la Comunidad de Madrid. A este sector están llamados cerca de 700 profesionales sanitarios que solicitan al consejero de Sanidad madrileño Enrique Ruiz Escudero que cambie el modelo propuesto y, por supuesto, se reclama que negocie los horarios de trabajo y la normativa de las urgencias extrahospitalarias. Lo más importante para los sanitarios es que Ruiz Escudero garantice de una vez la calidad y seguridad de la asistencia de carácter urgente extrahospitalario de la población madrileña. Sobre todo que promueva el mantenimiento de profesionales sanitarios que, de otra forma, se corre el riesgo de que dejen la sanidad madrileña por una medida precipitada, impuesta y unilateral por parte de la Consejería de Sanidad. Ahora es el momento para que el gerente de Sanidad en Madrid cumpla la promesa que le ha hecho a los sanitarios echarles una mano y aceptar sus propuestas. De momento, la situación se queda en el aire y a los sindicatos están en huelga a la espera de una jornada complementaria en la mesa de negociaciones.